muy buenas para todos estamos aquí una vez más en vida con plumas el día de hoy vamos a hacer un videito precioso una actualización de las hermosuras miniaturas este no este gran dolor no porque este ya dice vídeo ya ya dice vídeo es una cosa tremenda de gallo no y bueno el vídeo de hoy es para estas hermosuras no de los miniatura no solamente de esta hermosura que está por aquí que es la hermosa y preciosa palomita sino también de pajarita y sobre todo bueno de torito también claro torito que ahora ese es el sitio preferido de él todo el día se la pasa montado ahí en todo el día es todo el día pero el día será más de montado y sobre todo el vídeo de los chiquitines que están cumpliendo ya cinco meses de hecho le faltan cinco días para los cinco meses pero bueno quise hacer el videíto porque pues no le había autorizado estas hermosuras recordemos nacieron tres con la hermosa y preciosa pajarita y el hermoso torito pajarita dónde está me preguntarán está por acá adentro ya se las voy a mostrar y pues el otro bueno uno recordemos que uno lo regalamos y el otro está ahora ya que ya vamos para allá a mostrárselos claro que sí claro que sí amigos hoy es el vídeo de ellos hace rato no hacía vídeo de ellos se hace como dos meses que no le subió un videíto esas bellezas porque el último día que que les mostré esa hermosura en detalle fue creo que hace dos meses cuando hicimos el vídeo de hace de tres meses de estas hermosuras no creo me parece me parece bueno les cuento les cuento ya lo han estado viendo en diferentes vídeos que mantengo subiendo ya que por lo general si tiendo a mostrar a las bellezas en uno que otro videíto pero no tiendo a hablar de ellos mucho no bueno aquí tienen su comida tienen su agua como siempre y les comento que este básicamente ya es un gallo o sea es un gallo literalmente le faltan como les digo cinco meses cinco días para cumplir los cinco meses y pues ya pisa las gallinas sin problema la verdad es un gallo si lo bueno no pelea todavía todavía porque ustedes saben que sí o sí en algún momento van a tener que pelear son gallos al final y pues aún no no pelea con esa belleza a hacer ya muy muy bien estos dos pero con quien sí pelea bastante es con el hermoso que está por allá que es bien arisco ahora vamos para allá van a ver que es una tormenta una locura ese gallito sí bueno ahí se bajó el hermoso torito y algo que me gustaría que vieran de torito es la los espolones sí que está teniendo sal están creciendo muchísimo así que hay que los gallos si espolones o sea si de pronto no no han visto este temadante vamos a quitar este este plástico de aquí hay ahí está pesado esta serrín se me mojó saluda de acá afuera vino lluvias de nuestra serrín está muy pesado y pues bueno la idea es que sé que no el problema es que como esa serrín eso absorbe toda el agua y mejor dicho eso va a ser un problema no vamos a subirnos aquí en la silla ahora sí listo los espolones vean los son esos esa esa y vamos a ver si podemos agarrarlo para que puedan verlo más más cerca sino que torito no le gusta que lo agarren y eso que le sale en las patitas vean como lo tiene de grande a los espolones los tiene bien bien largos ya sea demasiado y pues de hecho a los chiquitines también está creciendo bastante ese espolón vean así logran verlo porque se corre siempre ahí viene a ese lloro ahí se le ven no ahí se le ven los espolones y pues hay que cortárselos porque están muy grandes y pues eso evita que puedan que pueda caminar bien digo puedan porque buenos a los gallos por lo general se les llega a cortar los espolones para evitar de que lastimera las gallinas que puedan caminar bien y que no sea un problema cuando están libres en libertad cien por cien o sea que puede llegar algún depredador pues uno se los deja para evitar de que pues el depredador le quede fácil llevárselo no porque pues así eso es como hagan de cuenta sus espadas literal vamos a poner ese ejemplo no es como la espada de ellos para defenderse si entonces ellos se defienden con los espolones y pues en sí al momento de pelear pues eso les puede ayudar un poco bastante entonces pues por eso cuando están en libertad no me gusta cortarle los espolones a no ser que veamos que ya les esté haciendo daño a las gallinitas esta belleza de acá tienen los espolones pequeño todavía entonces pues no se los he cortado pero cuando vea que ya se vuelve un problema entonces sé que cortarle los espolones si a toritos y hay que cortárselo porque pues los tiene muy largo no bueno en sí acá tenemos a la hermosura veanla a qué pasó pajarita qué pasó está preciosa está muy linda está muy linda pero siempre se quieren clicar a ver es muy buena gallina es demasiado sea muy 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 buena gallina y pues bueno aquí la tenemos no voy a sacar pollitos miniaturas eso sí seguro amigos o sea literal seguro chiquitina no hasta que no venda esta belleza de aquí chiquitita y este hermoso que está por allá cuando los vende ellos dos o lo regale o bueno ya veré qué hago si esos dos se van del gallinero en ese caso si sacamos más pollitos miniatura en ese caso porque pues la idea aquí no es reproducir como loco y luego tener un poco de gallitos o gallinas miniatura y luego qué voy a hacer con ellos sí entonces cuando ya tenga solución de estas dos bellezas en ese caso ponemos unos huevitos para esta hermosura cierto cierto bebé cierto preciosa de hecho tiene unos huevos que vamos a quitárselo seguramente lo puso el día de ayer y el día de hoy porque hace dos días no tenía así entonces vamos a ver por aquí uy qué preciosa bueno puso este de ayer hoy no puso si hoy no puso porque pues amaneció cueca supuestamente no entonces éste lo puso el día de ayer que por eso no había agarrado sí y pues aquí la tenemos a la hermosa si esta cueca está la verdad tiene un instinto maternal increíble mantiene cueca todo el tiempo la belleza qué pasó mi amor qué pasó pajarita pajarita una cosa de loco no es un palomita también que está por allá es una cosa de locos y pues vamos a ver voy a proponerles algo como hoy a proponerles algo ustedes vamos a ver ustedes qué me dicen si algo que les puede gustar lo puede no gustarles no sé vamos a ver qué pasa si vamos a poner este huevito de pajarita por aquí ven todos todos son de pajarita yo me lo voy a llevar todo porque son para para consumo para comida no vamos a poner aquí ya les voy a dar la propuesta este esperen un momentito sino que voy a mostrarles primero esta belleza que tengo por acá sí que es el otro gallito que está precioso es precioso a abrir la puerta por aquí sino que es bien arisco bien bien arisco ya 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 calmado bebecito calmado pero bueno está bien grande muy bonito muy precioso agrandado ya 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 vean muy bonito muy precioso de hecho le limpie el sitio el día de hoy vean lo comenzar limpiecito todo bien bonito si se lo limpie el día de hoy y pues si miran en la serena está un poco húmedo pero eso ya se le quita en un rato se le va se le quita ese acerrín húmedo por el hecho de que está haciendo bastante sol si hay que va a ser que va a ser que va a ser que va a ser ven y que a ti te gustaba te agarre te agarre venga 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 lo agarre lo agarre lo agarre lo agarre así ahora sí quien manda ahora quien manda ahora a quien manda ahora bueno entonces bueno el gallito pues tengo que buscarle un sitio voy a venderlo la idea es venderlo no pero no he encontrado el comprador entonces si de pronto si está mirando este vídeo vives en buena ventura valle colombia escríbeme que te lo puedo vender a muy buen precio ese no ese no es el que está allá el que está allá y el chiquitito que está cantando por aquí sí bueno entonces ahora si viene la propuesta vamos a hacerlo aquí con el hermoso zebrit si el zebrit plata el precioso la propuesta cuál es qué tal si aprovechamos a la hermosa gallinita vamos a soltarlo ahora sí porque muy canso vamos a ver qué tal si aprovechamos a la gallinita que se nos encrué con la hermosa y preciosa pajarita vamos a ver si pues ustedes qué dicen no qué tal si la aprovechamos y sacamos con ella pollitos de si es que me dice es decir los próximos huevos que ponga esta preciosura que está por aquí porque no tengo ningún huevo de ella ahora mismo o sea todos los subo y se los comen literal es para consumo pero si ella pone digamos que hoy pasado mañana bueno esta semana todos los que ponga esta semana que viene si la idea es que pongan mínimos unos 4 y cuando tenga unos 4 digamos le ponemos los huevos que ponga esta belleza a la preciosa que tenemos para acá escuchen vea 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 esta es una gallina que mantiene vean la oiga que canzona es que canzona mantiene subiendo al techo a cansar entonces dependiendo lo que ustedes me digan en los comentarios agarramos los huevitos de esta belleza los que ponga digamos que esta semana o la pros esta y la otra semana es bueno mínimo mínimo cuatro huevitos o bueno mínimo tres no pasa nada si la idea es sacar poquitos no no vamos a sacar mucho ustedes que dice les ponemos los huevitos a esta hermosura ya que pues esta cueca y pues aprovechamos que esta cueca no y sacamos unos 15 ahí la idea es que salgan hembritas si es que salgan unas hembritas para poder agregarla aquí con estos hermosos silken que están por aquí y pues los machos llegaríamos a venderlos si ojalá no las canto macho porque yo sí bien de buena de todos me nacen macho en ocasiones hay camadas que si saco y todos salen hembritas pero en este caso últimamente todos me están saliendo machitos ya que estamos por aquí vamos a agarrar unas hojitas para darle de comida a los seis si cansa se cansa y si cansa va a tocar encerrarlo no quieren cerrarte no quieren cerrar no quiero encerrarlo bebecito no quieren cerrarlo ya usted decide bueno vamos a sacar este de aquí vamos a ver si come este hormigas ya coma no quiere sacudo las hormigas listo listo que no quede ni una hormiguita por aquí listo todo bien bueno vamos a dárselos a estas bellezas pajarita pues no creo que salga ahora mismo de ahí si sale pues bueno va a quedarle ahí un poquito si vamos a darle hierbitas que a ella les encanta la verdad les gusta mucho de hecho en el vídeo pasado les dimos este nacedero le dimos un poquitito y pues les gustó mucho el vídeo les gustó mucho el vídeo vi el apoyo así que muchas gracias a todos por ese gran apoyo que me dan no vamos a echarle más bueno vamos a ver ellos ahí empiezan a comer su nacedero esto les da muchísimos nutrientes la verdad es fantástico para esas bellezas además de la comida normal que siempre pues uno le da no saber es bueno complementar la alimentación con esta clase de cositas cierto mucho 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 mejor bueno listo amigos espero la verdad les haya gustado mucho el vídeo si les gustó me ayudaría muchísimo compartiendo el like comentando que te ha parecido gracias a todas las personas que siempre están ahí comentando y compartiendo los vídeos gracias 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 y gracias un saludo a todos y bueno amigos ahora venda ha sido eso hasta la otra ¡Gracias! ¡Gracias!